Y bueno, la nueva forma que le podemos hacer para las horas de reproducción es subir un video de música de no copyright, que no tenga derechos de autor. Tú le pones título de música sin copyright, le pones algún género, rap, pop, pista, sonidos de terror, etc. Una vez que hagas esto, lo subes y la gente va a ver este video, lo va a buscar y ahí tus horas de reproducción se van a aumentar. Y realmente es un contenido que mucha gente, mucho YouTube lo está buscando porque esto de los derechos de autor es bastante complicado. Y bueno chicos, yo soy NERJACK y este fue el video de cómo obtener los ingresos o la monetización en YouTube.